qué gusto que estén por aquí nuevamente soy el historiador y seguimos con la historia del gran wolverine sabiendo bien que deiken había sido entrenado para matarlo wolverine le tendió una trampa organizó su propia captura haciendo que el soldado del invierno contratara a deadpool para hacerlo y cuando éste lo atrapó deiken intervino y bucky le metió una bala de carbonadium en la cabeza impidiendo así su factor de curación wolverine se llevó a su hijo para intentar liberarlo de la influencia de romulus pero llegó sebastian show y secuestró a deiken en el conflicto subsiguiente deiken recupera la memoria y aceptó unirse a su padre en la lucha contra romulus sin embargo antes de lograr su objetivo se abrió una brecha entre ellos deiken se unió a los vengadores oscuros creados por norman osborn usando el nombre y el uniforme de su padre wolverine y deiken chocaron varias veces y finalmente deiken creó su propio equipo la hermandad de mutantes diabólicos para capturar y matar a wolverine y destruir su reputación pero el wolverine original logra darle un giro a esta historia y ahoga a deiken por otro lado da hand un misterioso grupo de enemigos de wolverine ayudó a un demonio a poseer su cuerpo y a enviar su espíritu al infierno mientras luchaba por hallar una salida su forma poseída dotada de sus poderes pero no de su humanidad se lanzó a una masacre indiscriminada en un esfuerzo por recuperar el control wolverine dio casa al mismo diablo con la ayuda de pock y de un hombre que más tarde resultaría ser la primer persona a la que había matado o sea su propio padre con la ayuda de god rider hellstrom mystic y su ex novia la periodista melita garner regresó del infierno y expulsó al demonio luego dio casa a dahan decidió ir a matar a cada uno de sus integrantes pero primero tuvo que abrirse paso a través de sus matones un grupo de mercenarios conocidos como los mestizos después de matarlos descubrió que los miembros de dahan habían preferido el suicidio que morir bajo sus garras y para empeorar las cosas wolverine descubrió que los mestizos a los que había masacrado eran sus hijos y legítimos a petición de cíclope wolverine lideró una nueva x force un grupo de operaciones encubiertas dispuesto a hacer el trabajo sucio que la mayoría de los sexmen rechazan sus integrantes iniciales fueron warpad wolfbane y la joven x23 que fue un clon de wolverine y más tarde se incorporó la gran dominó la existencia del grupo acabó por filtrarse y cíclope no tuvo valor para mantenerlo por lo que wolverine lo reformó por su cuenta pidiendo a arcángel a deadpool a phantomex y a psylocke que se unieran la fractura entre wolverine y cíclope se hizo más profunda porque wolverine creía que los niños mutantes deberían de crecer de manera normal mientras que cíclope quería entrenarlos para que combatieran como los sexmen wolverine llevó a un grupo de mutantes de vuelta a la vieja propiedad de saber y fundó el instituto jim great de enseñanza superior y se adaptó bien a su nuevo papel y no tardó en hacerse sumamente protector con sus estudiantes tiempo después cuando regresó a la fuerza phoenix los vengadores decidieron que debían tener bajo custodia a hope sommer por si la fuerza la tomaba como anfitriona wolverine salió con ellos y en contra de cíclope y su grupo de hombres x pero no pudo evitar la escalada de hostilidades ni impedir que cíclope matara a saber y se convirtiera en el fénix oscuro una vez finalizado el conflicto y con la fuerza phoenix destruida wolverine se reunió con los vengadores integrándose de nuevo en el grupo también se unió a un nuevo escuadrón de unidad de los vengadores liderado por havoc que incluía a varios mutantes poderosos este nuevo equipo no tardó en entrar en combate contra cráneo rojo que había robado el cerebro de saber para apoderarse de sus poderes años después mientras ayudaba a shield en una misión wolverine se infectó con un virus consciente del microverso que destruyó su capacidad de curación y a pesar de ellos siguió en la lucha recibiendo formación en artes marciales para mejorar sus habilidades su fin llegó de la mano de abraham cornellius el mismo científico que le había dotado de su esqueleto de adamantium cornellius quería capturar a wolverine para construir su experimento original y crear un super soldado perfecto pero cuando logan llevó la pelea hasta cornellius el científico quedó impactado al enterarse de que había perdido su factor de curación pero de todos modos decidió seguir con su experimento y fundir a adamantium a una serie de sujetos de prueba en un acto final de desafío wolverine destrozó los tanques de adamantium y el metal fundido lo cubrió y a pesar de ello salvó a los sujetos de prueba y mató a su viejo enemigo luego se arrodilló mientras el metal se solidificaba y murió en su tumba de adamantium a la puesta del sol y al fin de honrar su legado su clon femenino x-23 adopta el traje y el nombre de wolverine cierto día kitty pride hizo entrar en fase el cuerpo de wolverine para sacarlo de su envoltura de metal y poder enterrarlo tiempo después el cadáver fue robado y los amigos de wolverine lo buscaron por todo el mundo literalmente y el mismo wolverine fue visto en diversas localizaciones llevando una poderosa gema del infinito logan volvió a estar vivo pero seguía siendo un misterio no confirmado no sé qué decirles la verdad es como un sentimiento de sorpresa pero de tristeza pero de impacto también y sólo queda decir que vamos a ver qué pasa mis amigos cuéntenme qué les pareció estos dos capítulos del gran logan y todo va a estar bien nos vemos muy pronto y esperemos que wolverine lo podremos ver muy pronto también no 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 no